¡No, Gordo! ¿Por qué me pasa eso? ¡Gordo, vení! ¡No te vayas con esa mujer! No entiendo lo que está pasando, dejame de tiempo para... ¡Pero es una oportunita, quiere plata! ¡Te estoy pidiendo un poco de tiempo! ¡Pero cuánto a mi tiempo, Gordo! ¡Mañana nos cacuemos por iglesia! ¡Mostaza, ya lo sé! Un poco de paciencia. ¡Cuánta paciencia, Gordo, vení! ¡Gordo! ¡No, no, no! ¡Se va de acá! ¡Se va! ¡La voy a... ¡No! ¡Ya te olvidás! ¡Tiene el maquillaje todo conmigo, la chica! ¡Che! ¡Hazle! ¡Qué cosa! ¡Menos mal ni te puse tanto a esperar el bote y para nada! ¡Pues imaginate! Si yo me iba con ese apuro y llegaba ahí con todo que se suspende. ¿Qué? Ahora, Turquita, ¿vos te fuiste así con ese paquete? ¿Llegaste ahí? Bueno, por lo menos llegué a ponerme un moño. Esto no me dio tiempo. ¿Qué voy a un casorio sin nada? ¡La momia que se muere en un infarto! ¡No te ría de la desgracia ajena, Turca! ¡Es que estoy contenta! ¡Estoy contenta, estoy contenta, nena! ¿Qué pasó? Eso era nuestro cometido, ¿no? Sí, pero le apareció un hijo de la nada. Y la madre del pibe no sabe la cara de yegua que tiene. ¿De en serio, Mona? Sí, de en serio. Pero capaz que no es hijo de Martín. ¿Qué no haces? Y es rubiecito de ojo azul, ¿eh? ¿Cuánto rubio de ojo azul le conoces vos? ¿Cómo no? ¿Qué es eso, Che? ¿Qué pasa? ¿Porcharé lo que estás haciendo, Che? ¿Qué pasó? ¡Cameletti! ¿Qué pasó? Pensándole en Morphy. ¡Cameletti, no! ¡Cameletti! ¡Cameletti se llevó a mi vieja! ¡Ay, claro! ¡Qué desesperado que debe estar! ¿Qué le hiciste? No, no le quise dar la chapita. ¿Por qué no se la diste? Porque yo como afieso no me meto, ¿entendés? Y dejate que se llevara tu vieja, infeliz. ¡Es que no se la pude dar! ¿Por qué no? ¡Por qué me la tragué esto acá adentro! ¡Pero qué asqueroso! Que esto con Chanel la va a tener que ir a buscar al váter después que... Mejor que muchas cajas fuertes. Escuchame una cosa. Por favor, ayúdame. Le voy a cortar el pedacito. ¡Le voy a hacer relleno de canelo! ¡Está bien! ¡No te preocupes! ¿Sabés dónde lo puedo encontrar? El camembert. Tiene una fábrica de pasta en barraca. Turca, necesitamos disfraces. Perdón. Ay, perdón. ¿Qué? ¿No me pensás ayudar? Solamente porque sos vos. Porque la madre de éste no se lo merece. Yo me voy a quedar acá por si hay un llamado o algo. No, vos vas a venir con nosotros. No seas gallina. ¡No soy gallina! ¡Soy de boca! Y además el tipo me conoce. Vos venís con nosotros y te quedás fuera de campana. Además por el camino te compré una ciruela para hacerte la compota Es re parecido a Martín. Re parecido es igual pero en versión miniatura. ¿Y por qué no le van a hacer compañía? Que está el nene solo jugando ahí, pobrecito. ¿Qué se supone que es? ¿Nuestro hermanito? Sí, ¿por qué no vas al jardín a jugar con el coqui de Ananda? Llevala a Laurita, dale. ¿Por qué yo? ¿Qué pasa acá? ¿Por qué no vas vos? Yo me acabo escuchando. La siente que vos, así que hay una pequeña diferencia. Me quiere ir a bañar. ¿A bañar una después que juegas con el nene? Ufa. Ay, qué pesado, qué pesado. Es feo eso de espiar a la gente. Sí, bueno. Rosar, a ver si me entiendes que necesito saber qué está pasando, porque es grave, ¿eh? Está bien, hace mi lugar. Venga. Mirá Martín, cuando me enteré que estaba embarazada te lo iba a decir. Pero es que vos estabas, estabas con Andrea y... La verdad es que no me animé, no me animé. Está bien, ¿por qué ahora? Porque es justo el día de mi casamiento. No estuve muy oportuna, ¿no? Eh, no. No. Mira Martín, yo la verdad es que hacía un tiempo que estaba buscando la manera de encararte, pero... no supe cómo. Cuando me enteré que habías adoptado a esos chicos y que... y que querías formar una familia, me puse muy mal. Si vos y yo hubiéramos seguido juntos... Eh, para, para. No hablemos de lo que hubiera pasado si hubiéramos o no hubiéramos seguido. Hablemos de ahora, hablemos del presente. La verdad es que yo necesito plata, Martín. No sabes lo difícil que para una mujer sola tener que criar a su hijo. Barticito necesita útiles, necesita ropa, necesita juguetes. Es eso. Mirá. A mí me gustaría saber si realmente... ¿Vos estás segura de que yo soy el padre? ¿Vos crees que hubiera venido a buscarte si no lo estuviera, Martín? No, creo que yo necesito parar un poco la pelota. A mí me parece que hay maneras de averiguar, de saber. Bueno, ¿qué necesitas? ¿Un ADN? Primero, necesito un poco de tiempo para pensar en todo esto. Segundo, eh, avisarte que a Martín no le va a faltar absolutamente nada. Nunca. Ya está. No tenés más que pedirlo. Pero me gustaría hablar bastante más de todo este tema. ¿Te animás a pasar por la oficina a la tarde? Sí. Sí, como no. Sí, por supuesto. Mami, mami. Vení a ver los gatitos de Coqui. ¡Es tan divino! Sí, mi amor. Otro día me los mostras, ¿sí? Ahora nos tenemos que ir. Dale un beso a tu papi. Chau. Chau. Dale, vamos. Vamos. Chau, Martín. Chau. Chau. Composura. ¡Frente! ¡Buenas! Sí, hola. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mi nombre es Graciela Bongusto. Y vengo aquí desde Salubridad para revisar el local debido a una denuncia que hemos recibido. Ah, mire, yo no tengo nada que ver. ¿A usted le parece bien vender ravioles en mal estado, che? No, pero mire, yo no tengo nada que ver con esto. Yo le dije al dueño, la gente no es estúpida. No va a confundir Ricota Podría con Roquefort. Yo se lo dije, soy una advertiente de tiempo, pero él... Bueno, en realidad a mí no me pueden llevar a presa porque yo tengo un nenito chiquito que cría a él. ¡El dueño! Ya lo llamo. Tuca, ¿por qué hablas tan raro? Me cuesta, me cuesta, me cuesta. Estoy componiendo en mi inspectora. Ah, yo también estoy haciendo una composición autoral. ¿No se dan cuenta que soy una mujer policía? No lo había notado, che. Dejáte ese transcribo. ¿Qué te pasa? No te pongas celosa. No quiero ser actriz comercial como vos. Quiero ser actriz de independiente. Qué grande que esa piba sabe todo lo que quiere. Fijate si no sabe que se vistió de Los Ángeles de Charlie y a mí me dejaron del soldado chamamé. No, Chichón, no te enojé. Lo que pasa es que no tenía otro de mujer policía. Pero un chabón es como quien te hace un de más respeto. Un chabón, sí. Matuta, no. Ah, bueno, si a mí me van a cargar, yo me voy a pedir... Buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Señor Cameletti? No, Cameletti. Ah. ¿Quieres una aceitunita o la aceitunita? Operativo Carolina, traete la pizza, che. ¡Una musa para el amigo acá! ¿Está bien? Eh, sí. ¿No? Me dijo mi empleada que venía por una denuncia. ¿Puede ser? Exactamente. Ah. Nosotros venimos a rastrillar el lugar. Permiso. Ah, no. Está bien. Momentito, está bien. ¡Momentito, un pito! Si no nos deja rastrillar el lugar, nos va a tener que acompañar, caballero. Está bien, está bien. No va a hacer falta. Guarda eso, está bien. No va a hacer falta. No me toque el bulto. Venga, acompáñenme por acá si quieres. Están amables, ¿no? Pasen. Después de usted. Muy amables. Vamos. ¡Ay, gordo! Ay, mero mal que tuve un momento de lucidez. Esto es evidente. Esto es una trampa. ¿Para que no lo casemos? ¿De quién? ¿Para qué? ¿Te podés tranquilizar, por favor? No sé. Dame pensar. Pero acá hay alguien que no quiere que nos casemos. Y no le tenemos que dar el gusto. Nos tenemos que casar igual. Y después vemos qué hacemos con el gato. Le damos unos pesos. Seguramente quiere plata. Si quiere plata, a mí no me sacan plata sino más. Y en primer lugar, si este chico es realmente mi hijo, yo me voy a hacer cargo. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué divino! ¿Y qué va a hacer esto? Se va a convertir en la república de los niños. ¿Qué pasa? Es que estoy harta, gordo. Siempre aparece alguien. Siempre pasa algo. Alguien. Alguien. Ese alguien puede ser mi hijo. A ver si... ¿Y yo quién soy? Porque yo me iba a casar con vos. Iba a ser tu mujer. Por favor. Y ahora ser una loca que te está gritando en tu cuarto. Nos vamos a casar, pero no ahora. ¿Cuándo? Cuando se arregle todo este tema. ¿Que en una semana? ¿En dos? En tres, en un mes, en un año, cuando se arregle. Por Dios, no te muerdas. No, mamá. No le podés hacer esto, claro. Vos encontraste la excusa perfecta. Te pido, por favor, que te tranquilices. No te muerdas. Lo menos que necesito ahora es que te pongas en contra mía. Te pido, por favor, dejame resolver esto. No te muerdas más. Oíme. No cierres la puerta al barrio. No cierres concha... Va. Constanza, salí. ¡No! Ahí viene Camelete con unos canas. Encerrate con la vieja ahí adentro y que no grite, que no da ruido. Más vieja será tu abuela. No, no sé, vieja. Estoy bien, por favor. Así que, según usted me cuenta, están utilizando harinas 4-0, por favor. Eh... Sí, claro. Ajá. Y cuénteme. ¿Las heladeras quedan encendidas toda la noche? De modo, ni modo, de modo. Sí, quedan encendidas toda la noche por la cadena de frío y además tenemos generadores por si se llega a cortar la luz. Y cuénteme. ¿La ricota es pura? ¿El queso? ¿Es rallado o enloquecido? Enloquecido estoy yo. ¡Documentos! No los tengo acá, gente. ¡Los tengo en el vestuario! ¡Operativo, Curuzú, cuatea! ¡Entregá los documentos porque te cago a cuetazo, viste! Sí, sí, sí. Ya se los traigo. Afloja un cacho cantinfla que se van a dar cuenta. Escuchame una cosa, monita. Acá si afloja no te creen, viste. Acá hay que tener autoridad, así que abrime la puerta porque te cago a tiro, viste. ¿Para qué querés abrir la puerta? Hay bultos, nada más. Hay bultos. ¡A ver esa puerta, caballero! Yo le aconsejo que le haga caso a mi gente, que es de gatillo, fácil. Mira, no tengo la lleve acá. ¿Por qué no me acompañás a mi casa a buscarle...? Escuchame una cosa, Muralo. Canto acá no te haga el gilby, te abrino la puerta. ¿Qué es esto? ¡Flimar, cabrón! Que eliges, Turca, que me ponga una con el ático, che. A ver si se hacen las matonas ahora, ¿eh? Esto pasa, Turca, porque me diste el peor traje, viste. Porque seguro que si viene Mercedes vos le ponés un traje de super policía maravilloso. ¡Va! Hasta aquí, Merlin, me trae podrida, ya no sé yo nada. Dale, Capeletti, ¿por qué no me la arreglas si lo arreglamos mano a mano vos y yo? ¡Ca-me-letti! Me llamo unos Capeletti. ¡Ca-me-letti! ¿Entendiste? Entendí. Bueno, y lo de la chapita, cuando venga Kike con esa chapita, vos sí crees que te las tomas. Bueno, no te pongas nervioso, no te pongas nervioso. ¿Y si la chapita la perdió? ¿Y si no aparece? ¿Y si no aparece? ¿Con la chapita que...? ¡Sos ravioles! ¡Sos relleno para ravioles! ¿Entendiste? No. ¡Que Jesús nos favorezca! Ese chico es igual a mí, Rosita. Si llega a ser hijo mío... No, no, vos vas a saber qué hacer. No, no tenés que explicar nada. Bueno, vos no todo lo haces bien, pero terminás haciendo lo correcto. No voy a hablar con vos de Costanza, eh. A ver. ¿Los chicos cómo están? Y están bien, pero quedaron sorprendidos con la aparición de esa mujer. Sí, claro. Pero quedaron muy contentos porque zafaron de la momia. Rosita. Bueno, se me escapó. Se me escapó. ¿Qué voy a hacer? Se me escapó. Bueno, vos me preguntás, yo te contesto. Sí. ¿Y la monita? ¿Qué carapuzo? ¿Eh? Tengo que hablar con la monita urgente. ¡Jefe! ¡Jefe, vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me vas a explicar cómo entras a mi casa! ¿Pero qué quiere? ¿Que le explique cómo entrego o vamos a salvar a la mona? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tiene un novillo burlada y mis amor milanesa? ¡Para nada! ¡No tengo nada para usted! ¿Por qué no? ¡Yo no soy su abuela! ¡Me mando a la pala! ¡Ay, Dios te salve, María! ¡Ya no eres de gracia el Señor es contigo! ¡Bendita tú eres entre todas las mujeres! ¡Mierda, por favor! ¡Déjale a rezar y mueve las manos! ¡Voy a ser para desatar! ¡No se lo labura ni para salvarse la vida! ¡No te das cuenta, mono! ¡Y mira, diga que estoy atada así! ¡No te rompo todos los dientes! ¡A quién, a quién! ¡Bien! ¡Ahora, desátame a mí, mono! ¡Dale! La petista va a seguir durmiendo rato, seguro ¡Ah, chachimorita la va a desatar primero a él y a villa de mí! ¿Qué me va a dejar acá, mono? Sí, te pienso dejar acá ¡Vile a alguien! ¿Qué hacemos? ¡Vile a alguien! ¡Vile a alguien! ¡Vile a alguien! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¿Qué? ¿Cómo andan las chicas? ¡Ay! ¡Pancuca! ¡Dale! ¡No me enflojas un poquito los ojitos, que me duelen las manitos! ¡Ya, dale! ¡Che, que no duele! Hermano, no seas guacho, dale! ¡Dele! 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 ¡Ojo con no verte, nena! ¡No! ¡Mis salsa de boloñesa! ¡Mis salsa de boloñesa! Ese chico es igual a mí, Rosita. Si llega a ser hijo mío... No, no, vos vas a saber qué hacer. No tenés que explicar nada. Vos no todo lo haces bien, pero terminás haciendo lo correcto. No voy a hablar con vos de Costanza. ¿Los chicos cómo están? Sí, están bien. Pero quedaron sorprendidos con la aparición de esa mujer. Sí, claro. Pero quedaron muy contentos porque zafaron de la momia. ¡Rosita! Bueno, se me escapó. ¿Se me escapó? ¿Qué voy a hacer? Se me escapó. Bueno, vos me preguntás y yo te contesto. Sí. ¿Y la monita? ¿Qué cara puso? ¿Eh? Tengo que hablar con la monita urgente. ¡Jefe! ¡Jefe, vamos! ¡No, no, no, no! ¡Me vas a explicar cómo entrás a mi casa! ¿Pero qué quiere? ¡Que le explique cómo entré o vamos a salvar a la mona! ¡Vamos, vamos! ¿Tiene un yogurlaje, mis amor, milanesa? Para nada. No tengo nada para usted acá. ¿Por qué no hago? ¡Yo no soy su abuela! ¡Me mandaron al palo! ¡Ay, Dios te salve, María. Ya no eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. ¡Mirá, por favor! ¡Deje de rezar y mueve las manos! ¡Vas a irte a desatar! ¡Si no labura ni para salvarse la vida! ¿No te das cuenta, moro? ¡Mirá, diga que estoy a atar así! ¡No te rompo todos los dientes! ¡A quién, a quién! ¡Bien! Ahora desátame a mí, moro. Que la petita va a seguir durmiendo rato, seguro. ¡Ah, chachi, morita! La va a desatar primero a él y a mí ya de mí, que me va a dejar acá, mona. Sí, te pienso dejar acá. ¡Viene alguien! ¡Viene alguien! ¡Viene alguien! ¿Cómo andan las chicas? ¡Ay, Pancuca! Dale, no me aflojas un poquito los ojitos, que me duelen las manitos. Sí, dale, che, que no duele, hermano. No sé, guacho. Dale, dale. 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 Ojo con no verte, nena, ¿eh? ¡Bien, balbado! Mis salsa de bolognesa. Respirar el aire fresco y deshidratando. ¡Estamos, que buen! Y Bunas Tizol. Nada te detiene. Bien. Se ha evacuado rápidamente el estadio. Un estadio hermoso. Aquí en la ciudad de Múnich. Han empatado dos a dos túneles y Arabia Saudita. Demasiado premio. Cuatro goles para un pobre partido. ¿Y Martín? ¿Lo ves por acá? ¿Estás contento? ¿Qué te parece? Este chico cayó como el cielo, ¿o no? Ese chico no cayó de ningún lado. A ese chico me lo metieron para arruinarme el casamiento. Fuiste vos, ¿no? ¿Fuiste vos? ¿Quién te ayudó? ¿Rosa? ¿Mercedes? Ah, claro. ¿Quiénes son tus cómplices, chico? Primero, no tengo cómplices. Vos tenés cómplices. Yo tengo amigos. No me contestes, borrego. Entonces no preguntes. Martín salió, si eso es lo que quería saber. ¿A dónde fue? El borrego no sabe, no contesta. Yo no disfrutaría tanto de todo esto. ¿Vos te pusiste a pensar qué puede pasar si Martín reconoce a ese chico? ¿Un chico divino, rubio, de ojos celestes, que encima tiene su sangre? Sí, reíste. Reíste. Que cuando vuelvas al orfanatorio con los demás niños huérfanos, la que se va a reír soy yo. Jara, jajá. Vos me preguntan a mí, ¿por qué me sube la presión por esto? Porque es que es un desastre de hijo, Moni. Es un desastre. No puede, no puede. Ahora se puede chupar ahí con los amigos. Bueno, usted lo conoce. Su hijo lo parió. Y lo parió, pero no es el hijo que quiero tener. En el... Nieves. Estoy muy amargada. Nieves, nieves. Estoy amargada. Tenés razón. Tenés razón. Te voy, Monita. Escúchame, vos vas a querer de ricota o de polio. ¿Ustedes afanaron todo eso? Bueno, afanar, afanar, niña, que apenas la hemos confiscado. Vamos, Turquita, que le vamos a dar una sorpresa a mi viejo, veníte. La comida balanceada. Me duele mucho. Y me pillaste con ganas. Venga, que le pongo un hielito. Usted también, ¿cómo no avisa, che? ¿Qué querés, que te mande un mail, Monita? Ahí te voy a rescatar. ¡Epa! Veo que todavía tiene humor después del balurdo que se le armó en el registro civil. Sí, un hijo nunca es un balurdo, es una bendición. Me gusta que habla así. Y si de verdad su hijo se tiene que hacer cargo como Dios manda. Corresponde. Además, ese chico ya le hizo flor de favor. ¿Cuál? Y lo hizo zafar de casarse con la momia. Te hace feliz eso, ¿no? ¿A usted qué le parece? No sé, decime vos. Se los tengo que explicar. Dale. Eh, Monita. Vos sabés que el casamiento está suspendido, no anulado. ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Que tenemos más tiempo para confundirnos? No. Me estaba preguntando si de una vez por todas no sería muy bueno confundirnos bien y hacer lo que realmente sentimos. Ah, sí. Ah, sí. Ah, no, no, no. Te voy a ayudar. Alfredo. Alfredo. Hola, Alfredo. Martín, tengo novedades. No, no, no. Tenemos, tenemos. Alfredo, novedades de qué? Sobre la madre de tu hijo, cierta información que encontramos. No, 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 no. Que encontré, yo encontré. ¿Qué le pasa, Mercedes? Así no se puede, viejo. Bueno, sí, ya sé. Veníte para la oficina que te cuento. No, no. Que te contamos. ¿Sabés lo que pasa? Que Alfredo se quiere llevar todos los labores para él y yo averigüé todo. Yo hice el research. Está bien, Mercedes. Después me, después me contás. Voy para allá. Yo sé, no me diga nada. Me quede sin mi besito. Qué loco. Nah, ¿usted se piensa que a mí me arregla con un toco y me voy? ¿Vamos, que lo acompaño? Me acompaño. Después se toca hacer servicio de la comunidad. Hay que poner orden en el barrio. Fabián. Sí, Martín. Fabián Benardi. ¿Cómo no te vas a acordar de Fabián Benardi? ¿Y dónde se lo encuentra este Benardi? Eso es lo que estoy tratando de averiguar. No, lo que estamos, estamos. No, esperen un segundo. No me voy a loco. Alfredo, me hiciste venir corriendo porque me dijiste que tenía novedad. Sí, bueno. Espera. Martín, yo te prometo que para esta tarde te lo tengo ubicado a Fabián. Te lo tenemos. No, a mí no me prometan nada. Díganle a Nilsen que venga acá que quiero hablar con él. ¿Nilsen? Sí, Gabriel Nilsen. Quiero hablar con él. ¿En persona? En persona, Alfredo. No va a venir. No va a venir, no va a venir. Entonces que me mande alguien muy capaz que pueda investigar qué es lo que pasó con esta chica Eugenia y Fabián. Está, lo voy a llamar. Alfredo, me hiciste venir corriendo. ¿Querés un vasito con agua? Quique, ¿a qué le pasó? ¡Quique! Ya se no me diga nada. Otra vez no le pagaste al gitano y te echó. No, lo único que me echó es mi mamita. No quiere que sea más su hijo. Y bueno, ¿a qué día te iba a pasar? No sé, cantar una serenata a ver si se le pasa. Pero yo ya le canté de todo. ¿Qué le cantás? Le canté el rancho de la cambicha, los ejes de mi carreta, le canté... Gira, gira. Sí, ese que le encanta. ¿Qué? No, 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 no quiere saber nada conmigo. Me tenés que dar asilo, mono. ¿Estás loco? ¿Vos no? No, ya te salvé la vida. Vos a tu vieja basta por hoy, viejo chico. No, pará un segundo. ¿Qué? Pará un segundo. No puedo estar acá tirado. No tengo dónde ir. Y no se ha dormido en el aeropuerto. Arreglate vos solo con tu mamá. Escuchame una cosa. Hacemos lugar en la pieza. Te lo pido, por favor. No, Quique, te vas a vivir a Alemania. Chao, no me molestes más. Hola. ¿Bonita? Sí, Martín. Escuchame. Tengo algo muy importante que decirte. ¿Ah, sí? Dígame. Bonita. Bonita, ¿me oís? ¿Qué pasa? Hola, Bonita. Bonita, hablame. Oye, Bonita, ¿estás bien? Contestame. Te voy a matar, monompeto maldito. ¿Constanza? Todo el trabajo que tengo... ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¿Qué pasó? ¡No, pasa! ¡No me pasa! ¡Mora, me voy a matar! ¡La voy a matar! ¡La voy a matar por robo de marido! ¡Llévatela! ¡Mora, espéjela! ¡No, no! ¡No, no! ¡Llévatela! ¿Qué pasó, mono, por Dios? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todo el trabajo que tengo...